Se olió la mano. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Muy bien! ¡Ay, allá ves! Oye, pero es que se rascó el pleno anillo periférico. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Ariana tiene un accidente dentro de la casa y es que a veces se les olvida que hay cámaras, así que evidentemente la gente comenzó a subir el clip donde Ariana directamente se rasca el anillo y se lo huele con la mano, por lo cual hace reacción de que no le gusta para nada el olor. Y bueno, anteriormente ya habíamos visto esto con Alexka, la fiesta pasada, y precisamente esto pasó también hoy, solamente que ya los famosos se están preparando para la fiesta galáctica, donde menciona a Ariana que se ve muy, pero muy atrevida, por lo cual como que no le convence tanto traer lo que es su falda, porque también se le levanta mucho, literal, apenas se agacha y se le levanta todo como puedes ver, y casi no puede hacer movimientos, así que ando enseñando. Mientras tanto, ya vemos a Ariana cambiada completamente con los demás famosos, pero es evidente que comenzaron a llover las críticas, sobre todo porque estos momentos no siempre pasan, así que bueno, pues ya vimos a Leska y ahora Ariana, toda una calamidad lo que pasa en cada viernes de fiesta. Pero vamos a ver lo que sucede y lo más interesante estará en el canal, así que suscríbete a cualquier novedad, nos veremos en un próximo video.